Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, como ustedes ya saben mi nombre es George Fatal Esta es nuestra tercera clase de nuestro pequeño curso básico de Adobe Premiere Pro 2020 Ya hemos hecho dos videos anteriores en los cuales explicamos para que sirve la ventana de proyecto que es esa que tenemos acá Y en el primer video explicamos los primeros pasos de nuestro Premiere Pro Ahora que vamos a hablar de esta ventana que tenemos acá que viene siendo nuestra línea de tiempo ¿Qué podemos hacer en nuestra línea de tiempo? Allí es donde vamos a editar nuestros videos Vale, primero lo que vamos a hacer es importar un video que ya no sabemos cómo hacerlo Vamos a utilizar este video que tenemos acá Vemos que lo tenemos en nuestra ventana de proyecto ¿Y cómo lo pasamos a nuestra línea de tiempo? Simplemente amigos, arrastrando y soltando Ya de esa manera podemos ver que tenemos nuestro video en nuestra línea de tiempo Pero ¿Qué pasa si yo quiero agarrar otro video y volverlo a poner en la línea de tiempo y no nos deja? Vamos a intentarlo Vamos a ver Si lo suelto Vemos que no nos deja tener otro video de esta manera en la línea de tiempo ¿Y cómo lo vamos a introducir si no nos deja? Pues muy sencillo Dándole clic derecho y damos ahí nueva secuencia desde clic Si presionamos aquí Vemos que se nos pone nuestro segundo clip de video en nuestra línea de tiempo Vemos que tenemos uno acá y vemos que tenemos otro acá Vale, es simplemente para explicarle cómo pueden hacer Si no les deja introducir los videos en la línea de tiempo De esta manera tan sencilla lo van a poder hacer Entonces vamos a borrar nuestro segundo video Le damos a la X Y ahora les digo ¿Qué vemos aquí? Podemos ver que nuestro video se representa en estas dos rayitas que tenemos acá La parte de arriba viene siendo el video Y la parte de abajo viene siendo el audio del video Ahora La primera herramienta que vamos a utilizar Y yo digo que es una de las más importantes Es esta flechita que está ya aquí seleccionada Con esta es la que podemos mover nuestro video Si yo lo dejo presionado Podemos ver que ya no tenemos el video en el punto inicial de la línea de tiempo Si vemos este tiempo que está acá Vemos que está en cero ¿Dónde tenemos nuestra línea azul? Si la muevo un poco para acá Vemos que el tiempo de la línea de tiempo Se puede alterar Entonces vamos a ponerla por acá Y vamos a darle play Quiero que vean Cómo transcurre el tiempo Y ya cuando está iniciando el video Es justamente cuando la línea está encima de su video ¿Ves? En ese momento es cuando El video se empieza a reproducir Entonces vamos a pararlo Lo podemos regresar Y podemos poner esto en el minuto cero Y ya estamos al inicio nuevamente de nuestro video Ahora ya digo ¿Qué pasa si queremos introducir otro video en nuestra línea de tiempo? Pero encima de nuestro video Muy sencillo Simplemente dejamos presionado con su clip Y lo podemos subir Vimos Estamos viendo que lo acabamos de subir ¿Pero qué pasa? ¿Se daña el video? No amigos Vamos a separarlo un poco Para que simplemente lo puedan ver Damos click aquí Para que La línea de tiempo se pueda adelantar Y damos play Vamos a ver si el video se dañó Como están viendo El video está normal Pero ¿Para qué sirve esto? Si nosotros queremos poner un video Y ponerle otro video encima Por ejemplo Si estás explicando algún tutorial Y quieres poner tu teléfono al lado tuyo Mientras explica algo De esta manera lo puedes hacer Puedes ver que tienes 3, 4, 5 Lo puedes subir más Para poder poner otro video encima de otro video De otro video Y otro video Y otro video Así Puedes poner los videos que tú quieras Uno encima de otro Eso sí tienes que saber Que obviamente Al tú poner un video Se te va a poner encima de tu video Entonces tienes que intentar arreglarlo De una manera que se vean los dos videos A tu gusto Y dependiendo cuál sea El proyecto O lo que tú estés haciendo Con tu video Quiero también decirle Que lo podemos hacer Con el audio La parte de abajo Recuerden que le dije Que es el audio Si lo seleccionamos Y le damos hacia abajo Podemos ver que ya tenemos Espacio libre Para poner Cualquier otro tipo de audio O música En nuestro video Claro También les quiero especificar Que no es necesario Tampoco moverlo Eso depende Como ustedes lo quieran hacer Porque si yo quiero introducir Otro video Y lo quiero poner abajo Lo podemos hacer Simplemente les estoy explicando Para que sepan Que si lo pueden mover De arriba a abajo De abajo hacia arriba Para que puedan introducir O un audio O algún video Que ustedes deseen Vamos a regresarlo Como estaba Y lo vamos a poner Al principio Del todo Otra de las herramientas Que van a utilizar Bastante O no O antes de explicarles Eso quiero Decirles otra cosa En este caso Estamos viendo Que estoy Poniéndome Este Algunos Los patines Los patines ¿Vieron en ese momento Que solté el patín Y tomé el zapato? Ok Si queremos borrar Ese Ese momento Donde tengo Los patines En mi mano Simplemente lo que vamos a hacer Es irnos a la parte de adelante Y podemos ver Que el icono cambia ¿Qué pasa? Si lo seleccionamos Y lo ponemos Hasta la línea de tiempo Plam Vemos Que ya toda la parte de adelante Se ha eliminado Se ha borrado Y El video va a empezar En ese momento Justamente Donde nosotros Hicimos el corte Vamos a darle Control Z Para que se regrese Y en este caso Vamos a ver Ya aquí Cuando estamos De frente Si lo seleccionamos Y lo traemos hasta aquí Todo lo demás Del video Se borra Amigo Podemos ver Que el plano está negro Que no hay ningún video Anterior a eso Y justamente Cuando va a iniciar La línea Cuando la línea de tiempo Va a entrar en el video Es cuando se inicia El video Y todo lo anterior a eso Se ha borrado Ya no existe Ya no está Vamos a continuar Vamos a darle Control Z Para que regrese Nuestro video Ahora lo voy a alejar Un poco De el cero De la línea de tiempo Porque quiero que vean La segunda herramienta Que más van a utilizar En este programa Que viene siendo Esta que está aquí Que es la herramienta De corte En este caso Le damos Un clip Y ya la tenemos En el cursor Entonces Si yo quisiera Tomar la línea de tiempo Justamente en este momento Donde estoy tomando El zapato Justamente acá Yo vengo Con mi cursor Y me monto Me monto encima De la línea de tiempo Y hago un clic aquí Y luego cambio A la herramienta Para movimiento Podemos ver Que ahora el video Está en dos partes Si yo lo pongo Aquí Antes de pegarlo Vamos a Iniciar el video aquí Vemos que está corriendo Vemos que está corriendo Y justamente Cuando pase el plano Que hicimos el corte Vamos a ver Que entra en negro En ese momento Eso Tenemos un espacio libre Y justamente Cuando la línea de tiempo Pisa El nuevo video Es cuando Sigue corriendo Nuevamente Nuestro video Ahora Les digo Que Esta es la manera De cortar los videos Y estas dos Son las Herramientas Más usadas Y las que más Van a utilizar Para hacer sus proyectos De Premiere Pro Vamos a regresarlo Con control Z A donde estaba Y vamos a darle otra vez Control Z Y vemos que Esta pequeña línea Que tenemos acá Se va a eliminar Ahora quiero mostrarles Algo Que les va a ser muy útil Esta flechita Que está abajo Esto que tenemos acá Es para agrandar O acercar O alejar Nuestro video Si yo presiono aquí Vamos a montarnos En el video Si yo presiono aquí Y le doy Hacia la izquierda Podemos ver Que la línea De tiempo Sea granda Y cada Sonido Que tenemos En la línea De tiempo Se puede Apreciar más ¿Para qué sirve esto? Lo podemos utilizar Para tener más Exactitud A la hora De hacer los cortes De nuestro video Por ejemplo Si ya estamos viendo Que acá en esta parte Ya hay sonido Y queremos solamente Cortar En el momento De iniciar el sonido Tenemos que tomar O simplemente La herramienta De corte Y ponerla aquí Y se nos hace Esa línea Ficticia Que vemos allí Y justamente En la esquina Damos corte Cambiamos de herramienta A herramienta de movimiento Alejamos un poco Y vamos a ver Que justamente Entra Cuando el sonido Está iniciando Vamos a darle Control Z Y nuevamente Volvemos a Hacer que el video Se una Y si queremos Volverlo a poner Como estaba antes Lo seleccionamos Y lo vamos Alejando Con el mouse Hasta que se haga Más pequeño Ahora ya que lo tenemos así Y queremos Visualizar Todo el video Simplemente En vez de dar Clic aquí Le damos acá Y podemos ver Que podemos Movernos Fácilmente Por la línea De tiempo Simplemente Dejando el click Presionado Y así Navegar Por nuestra Línea de tiempo Tan fácilmente Y bueno amigos De esta manera Vamos a culminar Este video Aquí hablando Un poco Sobre la línea De tiempo De nuestro Premiere Pro Recuerden Que este es Nuestro tercer video De este pequeño Curso básico De Adobe Premiere Pro 2020 Que tienen Dos videos Anteriores Que está Bastante Interesante Que cada video Les está enseñando Un punto A tratar Recuerda Que te puedes Suscribir Y apoyarme En mi canal De YouTube Y que nos vemos En el próximo Día Con el cuarto Video De nuestro Curso De Premiere Pro Hasta la próxima Amigos Gracias Adiós Adiós